A veces justos pagan por pecadores. Decías que te morías por mí. Y a los dos días te enamoraste de dolores. Y a veces ocultar los sentimientos. Estaba hablando con el Hernán Pico. Pueden traer grandes confusiones. Don Gilberto está teniendo una relación sentimental con su amigo Hernán Cico. Yo mismo lo escuché cuando le decía que lo amaba por teléfono y que le mandaba besitos. Ay, tío. A Don Gilberto se le quemó el arroz. Al fondo hay sitio. Nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.